¿Qué es el reto de la democracia ambiental? Hay políticas de conservación y políticas de desarrollo, hay otro desafío que es el fortalecimiento de las instituciones ambientales y por último una necesidad urgente de repensar y replantear un modelo basado principalmente en la industria extractiva. Una primera recomendación para que realmente pueda haber una paz ambiental es pensar en una zonificación del territorio. El propio acuerdo en el artículo 1.1.10 dice que en menos de dos años se debe zonificar el país para entender cuáles son las zonas principales ambientalmente ricas y para poder entender dónde se deben hacer actividades económicas y dónde no. Si no partimos de ahí, de ordenar el territorio ambientalmente va a haber muchos problemas pudiendo hacer planes económicos que sean compatibles con la biodiversidad, vamos a tener problemas a la hora de tratar de involucrar a los ciudadanos en la conservación ambiental. Lo primero es empezar con una zonificación. Lo segundo es un fortalecimiento a las instituciones. Si no fortalecemos tanto las instituciones a nivel regional, por ejemplo como las CAR, como el gobierno nacional, vamos a tener un gran problema, por ejemplo, en el otorgamiento de licencias ambientales, un desorden absoluto en qué se puede hacer en qué zonas y vamos a permitir que se hagan actividades económicas muy costosas para la biodiversidad. No, con esto no estoy diciendo que debe haber una conservación sin gente, no, y una conservación a ultranza a costa de cualquier tipo de desarrollo, sino que deben ser compatibles y hay formas de hacerlas compatibles.